Hola, buenas tardes, bicicletorino, bicicletorino y gente general. ¡Mira, mira, mira quién está ahí conmigo! ¡Mi querido Armaní! ¡Hola! ¿Sabéis de dónde salimos? Cuéntaselo tú, que lo ves. Del spa, del Santa María del Palmo. Del spa Santa María del Palmo, que nos han invitado aquí al spa hoy. No voy a grabar dentro porque tenéis que venir a verlo. O sea, tienen aquellas chicas allí. Mirad qué majos son. ¡Hola! ¿Las veis? Pues venir a verlas, es vivo en directo. Y venís un día hasta aquí y pagáis una entrada que merece la pena, aunque sea verano, podéis venir hasta aquí. Mira, bienvenido al paraíso, de día y de noche. Os puedo enseñar esto, os puedo enseñar esto, y os puedo decir que queda uno, se te queda el cuerpín relajado a tope. Entráis en la página web y preguntáis, o si no venís a la Santa María del Palmo, que es un pueblo que os va a encantar, podéis venir al spa, a las piscinas, y a tomarse una caña al Perla o donde haga falta. O a donde Juanito, o a cualquiera de esos. Recomendación de hoy. Spa, Balneario y Santa María. Mira qué bonito es por fuera también, ¿eh? Bueno, están obras, ahí no sé lo que pasa. Hay que llamar a Manolo y a Benito y compañía, y acabar las obras. Mira. Pedro, dile adiós a la gente. ¿Qué os parece mi hermanín, con barba y todo? Recomendación para hoy. Spa, Balneario y Santa María. Os voy a decir cómo se puede llegar hasta aquí. Muy fácil. Hacéis una pausa al vídeo y cogéis esto. Las piscinas. Aquí, el campo de fútbol. Pues el spa, al lado. O sea, entráis por cualquier sitio, buscáis el campo de fútbol, las piscinas, y tenéis el spa al lado. Que ya sabéis, que a venir a probarlo. Ala, besos y abrazos. Adiós, que chulo el spa.